Voy a dedicar con mucho cariño a todas aquellas personas de edad, un poquito más mayores, pero que sin duda les gustan mucho por él, y de Antonio Machín más. Pues para ello, con mucho cariño. Gracias por ver el video. Bueno, aquí no termina. Ahora viene ese pedazo, y luego otro va a empezar. Pero os lo muestro porque yo sé que os gusta, y lo que vais a tener en vuestro repertorio. Pues ya sabéis, cuando apuntéis cinco partículas ahí, aquellos que ya tenéis mil libros, por ahí agrandando el repertorio, pues uno más, ¿vale? Venga, con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.